Diego tiene chulería y este es el punto de alegría, la toca de afroquita Y no se va a ocupar un alma y se ve, se caña con seguido con el mismo la rata Y el pide que lo conoce con cariño, de la dulce rara, Diego la aplauso más deseada Y la baila, y la puso, y la va a pasar Y el pide, 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 y el pide Y el pide, 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 y el p ¡Gracias! ¡Gracias!